Hola, Virgo. Hoy es viernes 21 de junio de 2019 y antes que nada comentarte que en tu Instagram, en el Instagram que tenemos habilitado para ti, Virgo, en el que aparece en pantalla, Club de Virgo, hemos subido una nueva frase relacionada con tu signo por si quieres echarle un vistazo y comentarte que vamos a empezar a subir imágenes más asiduamente. Vamos ahora con tu predicción para hoy y es que este inicio de fin de semana te envuelve con una energía de conciliación, afecto y ternura. Si estás solo o sola, no te inquietes. En estos momentos es lo mejor para ti. Además, ya llegará a lo que estás esperando. Ahórrate esos impulsos que podrían comprometer tu relación actual si la tienes y no des rienda suelta a tus palabras sin medir previamente la consecuencia de tus propias acciones. No hieras a quien tanto te ama con sospechas infundadas. Si estás en medio de una gestión de trabajo, los resultados más prometedores los verás en pocos días, pero debes empezar desde ahora a preparar las condiciones básicas para ello. Vamos ahora con los detalles específicos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si te has sentido indispuesto o indispuesta recientemente, con falta de energía o problemas en tu sistema digestivo, no te alarmes ni salgas corriendo al médico. Primero, observa lo que hayas estado comiendo recientemente porque posiblemente allí es donde está la clave. Utiliza la lógica. Si has comido en algún lugar que tenía una sospecha un poco rara, probablemente sea por ahí. En cuanto al trabajo, no olvides que tu actitud es determinante y según reacciones a lo imprevisto, así será el resultado obtenido. Si estás buscando empleo y aún no lo has conseguido, no vayas a desanimarte porque precisamente es el último intento del día en el que estará el éxito. Así que si estás buscando trabajo, si estás buscando un ascenso, si quieres cambiar o mejorar tus condiciones existentes, hoy es un buen día para solicitarlo. En cuanto a la economía, si cuentas con un pequeño fondo de reserva y piensas ponerlo a producir, es preferible esperar un poco hasta que tengas aseguradas otras cuestiones de tu vida económica y hayas podido pagar algunas deudas. No te compliques innecesariamente y haz las cosas de la mejor forma posible. En cuanto al amor, presta atención a esas señales que te están enviando. Puede ser un beso, una caricia, un toque de amor y compasión. Es todo lo que necesitas para volver a poner en funcionamiento una relación amorosa que estaba algo debilitada y comenzaba a enfriarse en tu vida de una forma más peligrosa. Tu vida de una forma un poco más, digamos, por ejemplo, el ejemplo más claro sería si tienes una relación de pareja y últimamente estáis fríos o apenas habláis o hay un poco así de incertidumbre y demás, hoy es un buen día para hacer un acercamiento. Hoy es un buen día para intentar, aunque sea en silencio, acercarte un poco más, recuperar ese amor que teníais. No todo está perdido, Virgo. Si estás soltero o soltera, quien tiene paz en su mundo interior nunca está solo. Su ser interior es su mejor compañía. Y hoy es un buen día para cultivar la soledad si estás solo. Hoy es un buen día para dedicártelo a ti, hacer lo que te apasiona, darte un capricho, hacer algo que te motive, algo que te encante, algo que disfrutes, te lo mereces, te mereces también llenarte de amor. Porque la mayoría de la gente espera que sea otro u otra quien llene ese vacío que tiene dentro, cuando la clave universal es que primero te quieras tú, primero te ames tú y cuando estés rebosante de amor propio, que no egoísmo, poder darlo a los demás. Esa es la dirección correcta, la dirección importante. En cuanto al aspecto energético, hoy tienes una energía muy alta. Sí que es cierto que por la mañana tienes la energía un poco más alta que por la tarde, pero en general la altura es considerable, así que no te va a faltar energía durante todo el día. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la oportunidad de iniciar algún nuevo proyecto, ya sea de trabajo, como dentro de casa, como algo que quieras solucionar o arreglar. Hoy es un día interesante para nuevos inicios. En negativo lo que tienes que evitar es callar un sentimiento que debería haber sido expresado en su momento y cuidado con dejarte manipular emocional o sentimentalmente, que de alguna forma vendría haciendo pues eso, intentar que no te sobrepasen las cosas. Para el aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy práctico, no te vas a complicar demasiado, vas a hacer las cosas de forma... como tienes una mente muy privilegiada, como eres un signo muy inteligente en líneas generales, hoy lo que estudias se te va a dar muy bien. La verdad es que no vas a tener ningún problema. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, hoy con Aries tienes un día de mucha diversión y de nuevos inicios. Aries es el signo de los inicios, así que hoy con Aries cualquier cosa que quieras iniciar es el momento y el día. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, hoy con Piscis tienes la sensación de estar yendo más allá, de estar yendo a un nivel distinto, ya sea lo que sea que tengáis, un nivel superior. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, hoy con Capricornio tienes la sensación de que lo que hacéis tiene una base firme, ya sea un trabajo, una relación, un negocio, lo que sea, con Capricornio se hace bien. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Virgo. ¡Hasta mañana!